Ya se alargó esto, pero vamos a intentar ser breves. El 8 de mayo de 2012, no sé si alguien aquí es de la UNAM, ¿sí? ¿Algún Puma por acá? Se hizo un simulacro electoral, ¿sí se acuerdan? En ese simulacro electoral, fue antes de 1832, Enrique Peña Nieto recibió 5% de la votación, Josefina Vázquez Mota, 4% de la votación y Andrés Manuel López Obrador, 84% de la votación. Nuestra juventud no es tonta ni apática. Yo soy 182, en la campaña de 2012 fue un par de aguas históricas. Nunca antes había visto protestas de los jóvenes, además, en las calles en contra de un candidato presidencial. Esto no había ocurrido. Fue gracias a los jóvenes que se abrió un momento histórico en las elecciones de 2012. No se ganó la presidencia en 2012, pero sí se ganó la agenda política y la legitimidad social. El plan para 2012 era ganar Peña Nieto con 20% a la votación, 30. No se acuerdan de esas encuestas, cucharadas, inventadas de Caiza, que hasta tuvo que pedir disculpas. Ciro Gómez Leiva, así como Peña Nieto ahora con su casita nos pidió perdón. Tuvo que pedir disculpas porque era una fabricación vil. La idea de los 25% de ventaja de Peña Nieto. El hecho de que solamente hubo 6% en el conteo oficial, implica que en realidad no solamente ganó Andrés Manuel Observador en 2006, sino que también ganó en 2012. La pregunta no es si vamos a ganar otra vez en 2018. Eso es un hecho. La pregunta es si vamos a ser capaces de defender ese triunfo en las calles. El día de la elección de 2018 no podemos ir solamente a votar. Tenemos que ir a votar y ir a las plazas públicas a manifestarnos y exigir el voto por voto y exigir que se respete de una vez por todas la voluntad popular. Y de esto va a depender de ustedes. Yo no me quito la responsabilidad, las otras generaciones más viejitos, pero la verdad es que sí son ustedes los jóvenes que nos van a poder impulsar. En esto hoy tenemos más jóvenes que nunca antes en la historia, tanto en cantidad como en porcentaje. que son 38 millones de jóvenes. Tenemos una distribución, no llamo de pirámides, sino de diamantes. El centro del país es de los jóvenes. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas, si seguimos por este camino, para el año 2020, de todos los egresados de licenciatura en el país, solamente 44% van a encontrar chamba. Y solamente 6% un empleo de calidad en que utilizan sus conocimientos de la licenciatura. 6% así que en este sistema hoy es inútil estudiar una licenciatura. Y luego preguntan por qué hay narcotráfico, por qué hay delincuencia, por qué hay una guerra civil y una guerra en contra del pueblo en nuestro querido México. Son ustedes los que tienen que abrir los ojos, ustedes mismos ya los tienen, están aquí, pero abrir los ojos de sus colegas porque hay mucha confusión. La gente cree que la radicalidad es echar tierra a todos los partidos políticos que son iguales. Que cualquier esfuerzo por votar es transar, transaccionar con el poder. Que eso es solamente para los vividores. Que la verdadera posición pura es irradical, es rechazar esto de las urnas como una legitimación del sistema. Pues sorpresa, más bien es lo contrario. La tesis que yo sostengo y que les invito a reflexionar en este curso o en otros espacios, es que ya se acabó la etapa de la política estrictamente institucional en el sentido de marchar para pedir reuniones con el presidente. Marchar para pedir reuniones con las instituciones realmente existentes. Esa es la lógica vieja prista. Manifestamos, negociamos. Manifestamos, negociamos. A veces tiene éxitos. Hoy la gente está haciendo un trabajo formidable. No ocurrió lo mismo en el caso de Ayotzinapa o el caso de Javier Sicilia, por ejemplo. Las negociaciones llevaron a un fracaso. Hoy es diferente, no son siempre el mismo donde se lásen. Pero ya tenemos que romper con esa idea de que la radicalidad es desconocer y luego nos negociar. La radicalidad es organizarnos políticamente para tomar control sobre las instituciones públicas de este país y ponernos al servicio del pueblo. Tenemos que conquistar un poder institucional y público. Eso no es reformista, eso no es light, eso es el gran reto histórico que tenemos hoy, es tomar las instituciones públicas, transformarlas y ponerlas al servicio del pueblo, porque tenemos mucho en México, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra constitución y nuestras instituciones. Lo que nos falta es cambiarnos de arriba y poner en acción la ética y la participación de ustedes, los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias.